¡Osla, mi gente de Bogotá! Ya saben que voy con mi obra Suso a la Carta. Berriundos, es una obra espectacular porque habla de los problemas mentales. Sí, ya saben, boletas en la etiquetera. Tienen que ir porque mi hijo es muy cósmico, muy cósmico. Sí, soy Jessica Yu Jamie y los invito a todos los de Bogotá para que vayan a ver a mi esposo. ¡Hola! ¡Chao! ¡Hola! Tienen que ir pues bogotanos, pilas pues, con alegría, con amor, con entusiasmo. Nos vemos en Bogotá. Boletas en la etiquetera.com. ¡Ay no, lo máximo! Me amo, me amé, me amé.